¿Qué es la fiesta de los clientes y los empleados? Para eso también hemos invertido en equipamiento, en equipos especiales. Entonces seguimos invirtiendo pero no tenemos respuesta a la apertura. Por otro lado no tenemos respuesta ya más que decirle a nuestros clientes. Hemos reprogramado más de 100 eventos por salón y no sabemos todavía cuándo vamos a volver a comenzar. Entonces pedimos que se pongan las pilas, después como le decimos a toda la gente de control local, de la matanza. Pedimos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional que nos escuche y que no nos deje de lado porque otros gremios que están buenos tienen derecho a trabajar, como ser gastronómicos, cines, bingos. ¿Por qué nosotros no? El único número que no volvió es el evento. No somos restaurantes, no somos bares, no somos cines, no somos entretenimiento ni somos cultura. Somos eventos y queremos volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!